Hola, buenas tardes. Hola, como mencionaban, mi nombre es Ángel Saldívar Granados. Actualmente soy líder del área de desarrollo de aplicaciones de misión crítica de la empresa donde laboro. Bueno, hablaré de un sistema de pago en específico, el cual es el SPAY. No sé si algunos han realizado un SPAY o trabajado con el SPAY. Bueno, voy a empezar con un video. Permítanme. ¿Y ya depositaste la renta? Pero ya pagaste la quincena. ¿No pensarás salir con todo ese dinero, verdad? ¿Usa SPAY? Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos. Tus pagos son seguros. Y no tienes que desplazar. Con SPAY, pagos más rápidos y seguros. Ok, no sé si todos alcanzaron a ver el video. Prácticamente el video habla de lo que es el SPAY. Es un video realmente de Banco México, donde promociona el uso del SPAY para realizar pagos y no tener que ir a las ventanillas y formarnos. Bueno, hoy les hablaré, como les decía, de este sistema de emisión crítica llamado SPAY, que por sus siglas significa Sistema de Electrónicos Interbancarios. El sistema es de emisión crítica y debe tener una disponibilidad del 99.99% y ser tolerable a fallas. El SPAY es uno de varios sistemas de pagos que existen actualmente. Es un sistema en tiempo real que se encuentra en operación de 4 y se encarga de enviar y recepción de pagos. Existen 105 instituciones financieras en producción que utilizan este SPAY. Un sistema de pago básicamente es un sistema que sirve para transferir dinero. Como una definición oficial del Banco de México, un sistema de pago se refiere a todos aquellos sistemas que están constituidos por un conjunto de instrumentos, procedimientos y normas para transferir recursos financieros entre sus participantes. Estos sistemas tenemos dos, unos que son denominados de alto valor y otros que son denominados de bajo valor. Los de alto valor son los que se liquidan en el mismo día, es decir, yo hago un pago y se liquida en ese mismo día o de inmediato. Y de bajo valor son cuando su liquidación es programada. Ahora, ¿pero qué ventajas tiene utilizar este sistema? Algunas de las ventajas que podemos ver es que el dinero viaja en segundo, los costos accesibles, el uso, bueno, la facilidad de, es fácil usarlos. Es un sistema completamente regulado y monitoreado por Banco de México. Es decir, las reglas son impuestas por Banco de México, quien es quien audita constantemente los procedimientos y sistemas involucrados en el SPAY de cada banco. Por aquí tenemos otra ventaja. Otra ventaja es la comodidad. Ya que podemos realizar un SPAY desde el portal bancario o desde una aplicación desde nuestro celular. Actualmente todos los bancos tienen una app que podemos bajar en nuestros dispositivos móviles. Y por último tenemos lo que es la seguridad. Es un sistema con estándares de seguridad en todas sus partes, en todos sus módulos. Ahora, ¿cómo funciona el SPAY? Banco de México elaboró un protocolo de cliente-servidor en el cual Banco de México, este protocolo es TCP y IP orientado a conexión, y Banco de México funge como el servidor. No sé si alcancen a ver, aquí es el servidor. Y los participantes que pueden ser bancos, casas de boxa, casas de cambio, aseguradoras, deben de conectarse a él. Sin embargo, ellos deben de realizar o adquirir un software para poder comunicarse con Banco de México. Aquí tenemos a los participantes, que voy a marcar rápidamente con color rojo. Los cuales serían los clientes. Y bueno, comúnmente lo podemos ver que tienen estos un portal financiero, o aquí este también podría ser nuestra aplicación en nuestro celular. Si damos un poquito un zoom, aquí tenemos lo que es el portal, donde nosotros como cuentavientes podemos enviar pagos. Aquí estaría la participación, perdón, la aplicación en la cual participo yo. Pero internamente, y es ahí lo complejo o el reto, cada banco tiene procesos que se encargan de enviar el pago. Estos procesos básicamente son para validaciones o control sobre los pagos realizados. También tenemos sistemas de prevención de fraudes. Tenemos sistemas de lavado de dinero. Tenemos el core bancario. El core bancario, no sé si por ahí conozcan lo que es, pero básicamente es donde se encuentran nuestras cuentas. Donde está nuestro dinero, donde se hace la suma y resta de nuestros cargos y de nuestros abonos. Y al final, está la aplicación que les comento. Aquí podemos verla. Ahora, regresándonos un poco, pareciera sencillo decir que envía un pago y se recibe un pago. Y que solo así es la aplicación. Me parece sencillo, enviamos y recibimos. Pero no, como les comento, existe toda esa serie de procesos, aplicaciones, sistemas, regulaciones que debe de... Ahora bien, es importante mencionarles que nosotros seríamos un tercero. Si nosotros cuando hacemos un pago, nosotros somos un tercero. Y cuando enviamos el pago al otro participante, aquí debería de existir un tercero. Es a quien yo le deposito el pago. ¿Ok? ¿Sí, bueno, bueno? ¿Se me escucha bien? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos al tercero. Para ir ubicándose. Este sería el tercero emisor y por este lado tendríamos al tercero beneficiario. Aquí tendríamos al banco emisor o al participante emisor y por acá tenemos al participante beneficiario. Si ven, el pago no viaja directamente del participante emisor al participante beneficiario, sino que todo es regulado por Banco de México. No sé si alcancen a ver este detalle. Ahora, ¿qué más podría comentarles? Bueno, entonces tenemos a los terceros, tenemos a los participantes. Ah, bueno, aquí viene una variedad de pagos que se pueden hacer. Es decir, pues puede haber un catálogo de pagos o existe un catálogo de pagos donde existe el pago participante a participante o tercero a tercero o participante a tercero y así una combinación de eso. Ahora, ¿cuánto dinero creen que se ha transferido en el SPAID desde su salida a producción? Bueno, según datos de Banco de México, son más de 2 mil billones el dinero que ha pasado a través de este sistema. En la siguiente gráfica que muestro a continuación, podemos observar cómo han crecido los montos a través de los años. Cómo ha ido viajando más dinero. Por ejemplo, aquí en el 2006 todavía no acaba, entonces todavía puede llegar a este punto, más o menos. Si ven es de forma exponencial. Eso en cuanto a monto y a cuanto a número de transacciones se ve el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero qué hay detrás de un pago SPAID? ¿Qué existe detrás? Básicamente son, estos puntos que voy a mencionar son retos que debe de cumplir, que debe de cumplir, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, así como las participantes, además del Banco de México, que debemos de, deben de mantener al sistema financiero sano y debe de cumplir con normas de seguridad y debe de estar estable para que la gente confíe y para que esto siga evolucionando. ¿Qué tenemos detrás? Tenemos automatización de procesos. Con esto me refiero a que todos los procesos del banco, el portal bancario, prevención de fraudes, validaciones, cuadres, el core bancario, aplicación de abonos, aplicación de cargos, compensaciones, todo esto debe estar automatizado de tal manera que no retrasen los pago. Si yo hago un pago, debe de llegar rápido, en tiempo y forma. Otra cosa que está por detrás es el monitoreo. Debe tener un monitoreo y performance constante. El monitoreo va enfocado a varios puntos. Monitorear si hay alguna falla para poder restablecerla en línea o para poder prevenirla. El monitoreo también va enfocado a mejoras, a mejoras, es decir, si la institución actualmente maneja un volumen, en los próximos años se puede ir aumentando este volumen. Entonces, hay que irla monitoreando. También existe un monitoreo de estas aplicaciones de su infraestructura, no sé, memoria RAM, de los recursos, memoria RAM, disco. Debe estar monitoreando para ir mejorando incluso un monitoreo para fallas y que exista un DRP o procesos alternos que puedan solventar cualquier error. Ahora, todos estos sistemas deben contar con sistemas de prevención de fraudes y lavado de dinero. Sí o sí. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Por ahí me comentan que no hay audio. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, también estos sistemas deben ser completamente seguros. La aplicación desde su desarrollo debe ser pensada para poder cumplir con los estándares de seguridad en todas sus capas y poder pasar escaneos de vulnerabilidad y pruebas de intrusión. Pero más adelante les hablaré un poco más de la seguridad. También tenemos lo que es los recursos humanos. hay mucho personal detrás de todo de todos estos sistemas. Está el sistema tenemos a usuarios, tenemos a testers, tenemos a analistas, administradores, áreas de seguridad, áreas de infraestructura y de redes los cuales participan y deben de ser especialistas para que esto pueda funcionar. Ahora, el negocio. El negocio yo diría que es el principal reto que tenemos. El principal reto que tienen las áreas que les comentaba. ya que cada cliente o participante tiene diferente negocio, empezando porque unos son bancos, otros son casas de bolsa, unos tienen pocos usuarios, unos tienen muchos usuarios, unos manejan nóminas, otros no. Los usuarios, ¿qué más puede ser? La conexión interna, si me pasó comentarla, me voy a regresar un poco la conexión que existe en esta parte de nuestro sistema con los cores bancarios o con los sistemas de cada participante es muy diferente, tenemos varios tenemos varios varias formas de comunicarnos con ellas, tenemos puede ser por web service, puede ser por mq, puede ser por base de datos, puede ser por jms, y no solo eso, cada cliente tiene sus especificaciones y sus estándares los cuales debemos de cumplir para poder comunicarnos con ellas y es una misma aplicación la que desarrollamos que debe de cumplir todas estas variantes. Bueno, me regreso un poco, bueno, regreso de nuevo a la página donde estábamos. Otro punto importante es el soporte y mantenimiento. igual en mi área existe lo que es suporte en área de alimento el cual debe ser especializado para poder actuar rápido y en caso de alguna contingencia ya que recordemos que es una aplicación de misión crítica y esto no puede fallar, no se debe de atender de inmediato. El área de mantenimiento existe también para atender requerimientos específicos de cada cliente y para corregir bug que vayan apareciendo. Ahora, algo muy importante que ya es el último punto de esta lámina es que al ser regulado por Banco de México los participantes deben de cumplir con los cambios que Banco de México vaya solicitando en tiempo y forma. Y me permito comentarles que estos cambios son constantes. Por ejemplo, Banco de México cambia validaciones constantemente, agrega los tipos de pago que les comentaba. Bueno, actualmente trabaja en un horario de 7 por 24 los 365 días del año, pero antes no era así, antes trabajaba solo de 6 a 6. Estos cambios fueron regulatorios y se han ido incorporando. También al principio el tiempo de estos pagos no se medía, era nada más se realizaban y Banco de México no los medía. Después hace como 5 años pidió que se hicieran en 30 segundos, pero actualmente se hacen en 5 segundos. Regresándome un poco, lo que pide Banco de México es que el envío hacia Banco de México se haga en 5 segundos y la recepción se haga en 5 segundos, es decir, se tendría que estar en 10 segundos realizar mi impacto. Ahora me gustaría explicarles este diagrama de contexto para que vean cómo está la aplicación de la que les abro, esta aplicación cliente. Tenemos aquí al emisor o tercero del que les comentaba que manda un pago a través del banco emisor pasando por Banco de México y aquí tenemos un zoom que este zoom sería igual al del emisor pero ahorita lo tenemos en la parte del receptor. Aquí en el receptor o beneficiario tenemos un servidor de aplicaciones el cual puede ser Westfield, Weblogic o Jbos y un manejador de base de datos que también puede dar una combinación que es SQL Server Oracle DB2 o Cybers para que al final le llegue al beneficiario. Ahora todo esto da una variedad también y es un reto del que les comentaba una variedad de combinaciones con las cuales debemos de cumplir en el software. Por ejemplo aquí tenemos esta matriz de compatibilidad donde tenemos diferentes sistemas operativos como pueden ver tenemos Windows Solaris tenemos Linux varias distribuciones por aquí me falta ix tenemos diferentes versiones de JDK porque aunque los clientes algunos clientes van más adelantados que otros tenemos la versión 6 hasta la versión 8 igual en versiones de Weblogic Westfield y Jbos tenemos una variedad de versiones como pueden ver y en esta tablita le haría falta lo que les comentaba de base de datos tenemos SQL también diferentes versiones Oracle y Db2 y Cybers Muy bien para finalizar un poco con la parte de del pago SPAY Banco de México también tiene un sistema hermano del SPAY que se conoce como el CEP del cual también está hecho en cliente servidor y con el cual se emiten comprobantes electrónicos es decir cuando un banco beneficiario recibe un abono debe enviar un comprobante electrónico a otro sistema muy parecido al SPAY denominado CEP para que Banco de México publique en su portal el comprobante electrónico esto nos puede ayudar este comprobante nos puede ayudar tanto a quien envió el pago como a quien lo recibió puede ser para una declaración de impuestos ya que es un comprobante oficial emitido por Banco de México y este comprobante lleva un sello digital y su cadena original ahora me gustaría hablarles un poco de las tendencias el Banco de México y los bancos están impulsando a que todo se realice por SPAY y una de las estrategias es que te cobra menos o no te cobra si realizas el pago desde un portal o desde tu aplicación de tu celular si vas a ventanilla te cobra de 50 a 100 pesos si lo haces por el portal o por la aplicación de tu celular te cobras 5 o inclusive a veces no te cobra algunos bancos no te cobran pero toda esta tendencia va orientada a lo que es de la parte móvil y pagos que se realicen por los dispositivos móviles esa tendencia va de acuerdo a las tendencias que aquí les marco por ejemplo el 46% de la población tiene acceso a internet 85.1% de cada 100 personas tiene un teléfono móvil 66.3% tiene un smartphone y el 15% de estos usuarios cuenta con internet móvil es por ello que en la siguiente lámina lo que les presento son las tendencias de los sistemas de los sistemas de pago actualmente las tarjetas bancarias que no son un sistema de pago siguen siendo tendencias que siguen utilizando nosotros aparte de pagar con efectivo también pagamos con tarjetas bancarias pero también existen otros mecanismos que van a ser tendencia o se ve que son tendencia como las carteras selectas los cuales permiten tener todas nuestras tarjetas en nuestro dispositivo móvil y no físicamente como por ejemplo las tarjetas de lealtad o monederos electrónicos también existe la parte de los wearables realmente aún no se puede pagar con este tipo de dispositivos pero recordemos que un wearable es un accesorio que se conectan o intercomunican con nuestro dispositivo móvil como lentes pulseras o un reloj y con ello se podría realizar un pago también tenemos lo que son los biométricos un biométrico se refiere a detectar a una persona y poder certificarla a través de su huella digital de su voz o de su iris del ojo puede ser que próximamente podamos autorizar los pagos de esta forma actualmente ya se ve en este tipo de tendencia que a partir de los biométricos puedas certificarte también tenemos la parte de e-commerce esta es utilizada en el consumo bajo demanda como servicio de transporte por ejemplo cuando pedimos un taxi y el pago se realiza pero no tenemos la tarjeta básicamente son transacciones con tarjeta no presente esto ya se ha usado desde antes en los carritos de compra pero ahorita con los dispositivos móviles se está tomando más fuerza otro punto que les comentaba era la la banca móvil que es el es básicamente es hacer un SPAY desde tu aplicación que es el punto en el que comencé y también tenemos lo que son terminales de punto de venta móvil lo cual se refiere a contar con un dispositivo lector de tarjetas que se conecte a nuestro celular convirtiéndolo así en una terminal de punto de venta para poder así realizar paros bueno de la seguridad estos sistemas como comentaba están regulados y deben ser seguros y es una de las ventajas de utilizarlos de la cual debemos aquí les platico un poco todos los sistemas involucrados o los sistemas de los que le hablé cuentan con una seguridad la cual es auditada y con escaneos de vulnerabilidades a nivel aplicación y código firma de mensajes y todo debe de viajar por canales seguros también se debe de contar con una implementación de WASP que evita algunas vulnerabilidades por ejemplo la inyección por javascript la inyección de sql o la exposición de datos sensibles todos los tomando el ejemplo del espeito los mensajes deben ir firmados de acuerdo al protocolo que establece banco de méxico utilizando certificados digitales por otra parte también las aplicaciones tienen lo que es su metadata o información de configuración ya sea en archivos o en base de datos esta base debe estar cifrada utilizando algoritmos de cifrado como el RCA 2048 bits para estos datos sensibles además los blogs que van dejando toda la bitácora y rastro que van dejando estas aplicaciones deben de también estar protegidos no debemos estar pintando en los blogs datos sensibles como los nombres de los cuentavientes en el caso del espejo nombres o cuentas eso no debe estar pintándose algún password algún ip o algún puerto eso se protege o debe estar protegido como les comentaba todo esto es auditado en el caso del SPEI por Banco de México con pruebas de vulnerabilidad y pruebas de instrucción además de de estar monitoreando constantemente estos cambios bueno realmente este es lo último que les quería comentar no sé si tengan algunas dudas o que pasaríamos bueno por ahí comentaban de las herramientas que utilizamos para para el escaneo de código me parece o para detectar vulnerabilidades nosotros realmente contratamos a un proveedor externo que nos audita a la aplicación como tal sobre estas pruebas y sobre sobre el escaneo de código utilizamos lo que es el sonar esa es una de las preguntas que veo por aquí por ahí me preguntan también si se va a agregar el SFDI de pagos no realmente no se va a agregar y es CFDI es para facturas y el CEP solo es un comprobante de la transacción del espejo si de hecho de cambiar del RCA pues tenemos de hecho varias combinaciones no solo la de 58 y si eso se va actualizando constantemente eso de que se puede transferir otras monedas aparte de pesos de hecho existe otro sistema que es muy parecido al SPAY llamado SPAY que básicamente es el mismo protocolo pero con otros ustedes entran a su portal actualmente ya pueden ver que les permite realizar SPAY no solo SPAY la presentación bueno ahí creo que sería para compartirlo creo que sería con el software guru lo del CFDI realmente no como les comento no lo marcamos no para dependiendo aquí se me preguntan que si necesita un tercero para desarrollar una aplicación de pagos para el caso del SPAY no nada más es cumplir el protocolo no hay como tal un API sin embargo en otros sistemas de pago como el SWIFT si existen APIs para poder desarrollarlos ¿cómo hacen cuando hay que conciliar por aquí Ignacio González nos pregunta que ¿cómo hacen cuando hay que conciliar pagos que no se procesan correctamente pues se debe de contar con herramientas que nos permitan hacer esto independientes a la aplicación o como utilerías dentro de la aplicación para poder hacer estas conciliaciones ya en casos muy extremos se hace pues extrayendo reportes y así cuadrando si Banco de México audita de alguna forma a los proveedores del SPAY me pregunta Manuel Valle todavía no anda en eso pero lo que Banco de México exige a los participantes o a los bancos que nosotros comprobemos que escaneos de vulnerabilidades hacemos dentro de nuestra aplicación y que incluso los bancos nos escaneen Carlos Hernández Pérez me dice que necesita para integrar mi app con SPAY necesitaría más saber de qué se trata tu aplicación alta disponibilidad pues tenemos mecanismos de failover utilizando realmente utilizamos las bondades que nos dan los servidores de aplicaciones en este caso WAAS o BLONIC y los ponemos en se configuran en clúster para poder manejar el alta disponibilidad realmente no conozco lo que es Windows Azure Machine Carlos Hernández que me preguntaba de su aplicación me dice que son transferencias y monedero virtual pues aquí tú podrías para comunicarte con el SPAY tendrías que quizá con el banco para poder comunicarte con la aplicación del SPAY pero no como tal con el SPAY no te comunicarías tendría que ser con la aplicación móvil o con la aplicación web si todo es a través de un banco no sé si existe alguna otra pregunta por ahí se me fueron algunas pero Eber Hernández me pregunta que si solo los bancos o casas de bolsa son los que se comunican no también tenemos FOMES o FIPOS y aseguradoras es una persona física lo que hacemos es comunicarnos con las aplicaciones de los bancos para que ellos validen nuestros pagos y realicen el cargo y lo puedan enviar a través de nuestra aplicación y luego llegue a Banco de México si Banco de México desarrolló su propio protocolo y es orientado a conexión es realmente un protocolo TCP y PEC que a través de un toque de comunicación cada participante se conecta si si el protocolo se debe solicitar directamente a la ABM ah bueno ah bueno ahí pusiste a Banco de México no pero debes de ser parte de la debes de ser un banco para poder solicitar esto un banco o una casa de bolsa o los participantes que te comento para poder solicitar gracias a todos hasta luego